Congreso Internacional de Integridad Pública 2023 llega gracias al Programa Ecuador Sincero de la Cooperación Alemana GIZ y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El programa lo que intenta es promover dos temas claves. Primero, la integridad pública, y en segundo lugar, y también la privada, y en segundo lugar, la integridad pública. El programa tiene este proyecto Líderes por la Integridad, que tiene como contraparte directa de ejecución al Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAM. Y que él trabaja con otras organizaciones también para este desarrollo. El proyecto Líderes por la Integridad y el Estado Abierto tuvo como uno de sus componentes más importantes la realización de un programa de formación dirigido a líderes con gran potencial en los ámbitos público, privado, de la sociedad civil y académico. Este abordaje supera una lógica únicamente formativa, sino que la propuesta busca auscultar ese espacio cognitivo y creativo para que estos potenciales líderes sean capaces de generar cambios institucionales. La idea, además, es que también presenten proyectos de implementación de sus mecanismos, de transferencia de conocimientos, de compartir conocimientos, y en el marco de ese esfuerzo de trabajo, han recibido el acompañamiento internacional de expertos en los temas del más alto nivel. Expertos que realmente resaltan por su capacidad y su conocimiento y experiencia las temáticas que están abordando. He podido ver que el desarrollo de este Congreso Internacional ha tenido muy buenos resultados debido a que existe una presencia masiva, completamente inesperada para mí. ¿Por qué? Porque el verdadero tema es la integridad pública en nuestro país, no es un tema usual. El rol de la empresa privada debe ser fundamental. ¿Por qué? Porque en una estrategia de lucha contra la corrupción debemos tener tres pilares, sector público, sociedad civil y sector privado. El sector privado es de vital importancia porque esas buenas prácticas empresariales también pueden sumarse justamente a lo que es la construcción de una integridad pública. Un gusto poder contar con expositores internacionales, panelistas con mucha experiencia, que no solamente nos han venido a atraer ciertos conceptos o fortalecer algunas de las de la información que vimos en esta formación que hemos recibido, sino también a compartirnos toda la experiencia y todas las vivencias que ellos han tenido en cada una de sus temáticas, desde los espacios que han tenido la posibilidad de desempeñarse, de formarse, de aprender. ¿Por qué es importante estos espacios? ¿Por qué es importante la integridad? ¿Por qué fortalece la democracia? Porque nos va a permitir como Estado el poder estar a la altura justamente de otros países de la región. Es importante las reflexiones que hemos tenido en el sentido de que, si bien hemos avanzado en la región respecto a la lucha contra la corrupción, a la integridad, todavía hay muchos desafíos por delante y es importante que como ciudadanos, en el favor que estemos, porque a veces somos servidores públicos, a veces somos sociedad civil, a veces somos académicos, pero en últimas somos ciudadanos, entonces quitarnos estos sombreros y como ciudadanos poder, digamos también con entusiasmo, trabajar en pro de la integridad pública, que en últimas también tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos. La integridad es un concepto que en términos sistémicos está asociado a priorizar los valores, priorizar la actuación correcta, la actuación legal, pero más allá de lo legal, la actuación ética, superponiendo los valores o las necesidades públicas sobre los intereses personales. Ya en el nivel más privado es hacer lo correcto aunque no nos miren. Eso es la integridad. Pero aquí se está discutiendo el tema desde una perspectiva sistémica, se está discutiendo con diferentes actores, se está discutiendo además que la integridad pública no es un asunto de centro público, es un asunto fundamental de todos los actores de la sociedad. Congreso Internacional de Integridad Pública 2023 llega gracias al programa Ecuador Sincero de la cooperación alemana GIZ y el Instituto de Altos Estudios Nacionales.